Música 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 Encuentro a ti, alegre estoy Todo tu amor, tú lo limpiarás, Señor En tu percepción Vista la ansión, solo brilla el mar Cerca bajo el mundo, a ti lo rendiré En tu presencia Cielo en cielo, al ver tu grande sol Reinos y rayos se sientan de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra en los sol En tu presencia Reinamos todo En tu presencia Todo se muestra En tu presencia La vida